Mírame aquí, estoy de pie Hoy nuevamente sale el sol y veo como entran los rayos por mi ventana No pasó nada Me río de ti, de tu estupidez Esa que te hacía creer que yo me moriría si se alejabas Me río de ti, de tu estupidez Me río de ti, de tu conchudez Hacerme reclamos cuando ves que en realidad no pasó nada Me río de ti, de tu inmadurez La tienda de la esquina hoy abrió sus puertas porque todo sigue igual Todo sigue igual En la calle la gente corre Hablan y sonríen, saludan, responden porque sigue igual Todo sigue igual Lo que a ti te duele es verme bien Pero que te haya sido Si te marchaste No ha cambiado nada Me río de ti, de tu estupidez Me río de ti, de tu estupidez Me río de ti, de tu conchudez Hacerme reclamos cuando ves que en realidad no pasó nada Me río de ti, de tu inmadurez Todo sigue igual Hoy más fuerte tú pensé en lo que me iba a matar Me quedaste con las ganas de verme llorar Y tú para mí Eres como el desperdicio que arroja mi cuerpo No pierdas tu tiempo que algo sí es seguro Y es que lo que digas pa' mí todo es nulo Que me hayas dejado el descubrir el mundo Si estás arrepentido a mí me importa aún ¡Oyelo! Nelciño Velázquez DJ Nelo La voz ¡Jaja! ¡Jazz Music! ¡Mami! ¡Tú sabes! ¡Jazz Music! Me río de ti Hizo creyendo mi amor que me hiciste, que me hiciste daño De tu estupidez Me río de ti, me río de ti, de tu engaño Me río de ti Desde el principio yo sabía que no me podías querer De tu estupidez Siempre lo supe y por eso Me río de ti, de tu conchudez Hacerme reclamos cuando ves que en realidad no pasó nada Me río de ti, de tu inmadurez Mírame aquí, estoy de pie Hoy nuevamente sale el sol y veo como entran los rayos por mi ventana No pasó nada Me río de ti Como entran los rayos por mi ventana